Los rusos siguen tan rayados, o sea, yo no me entra en la cabeza comisión eso, yo no había visto tantas imágenes de la guerra. Bombardean todo lo que ven. O sea, estos tipos tienen demencia, son enfermos mentales. Lo tienen a uno por enfermo mental y nada que ver. Eso es maldad, o sea, tienen todo el trigo. Yo sé que esas producciones agrícolas deben ser así por la contaminación radioactiva, porque la radiación hace que la biología mute. Seguramente por eso está produciendo más y seguramente es un poco inseguro y deben tener ahí un tema con eso, para que lo consuma la gente, qué sé yo. Porque puede ser mucho trigo, mucha producción, pero con trazas de radioactividad. Si sabemos que Ucrania es todo radioactivo, y Ucrania está lleno de recursos, esa cuestión es, cualquier cantidad de minerales tienen de todo. Y es un polo económico, estratégico, de todo. Exportan para Europa, conectan con todo. Por eso los rusos están haciéndose hispanates. Los rusos son súper patudos, o sea, el Putin está hablando de... Ya estaban metiéndose con Latinoamérica, si quieren meter una patita para Latinoamérica, po. Barza son. Estamos en un momento crucial en Chile con el tema de la constitución. Yo me quedo con la misma constitución, que quede tal cual está. Prefiero que avancen las leyes, no más. No cambiar la constitución. No soy bueno. Y eso. África es lo más mal repartida a la torta. Súper mal repartida a la torta. O sea, África igual es rica. Está llena de recursos. Y no... O sea, los restringen. Los tipos sí que son víboras en África, porque en Latinoamérica nosotros tenemos poder. Podemos decir lo que queramos. Pero en África les cortan el internet a las ciudades. O sea, los vetan. Los censuran por todas partes. No tienen educación. Los tienen con un dólar. Una pura caga. Y... Saquean todo. Se llevan todo. Y onda, me cago en el africano con sus cinco hijos. Está lo mismo. Y así están deforestando el Congo, instalando toda la agroindustria. Lo mismo. Si esos banqueros son pura mierda. No saben hacer nada más que eso. Y en Estados Unidos están los ejemplos de sostenibilidad. Están los proyectos de permacultura. Los gringos mostrando toda la cuestión. No los pescan. Los gringos están todos divididos. Los chinos ya saben. Los chinos cada día más sostenibles. Los chinos saben todo bien. Los chinos son la raja. Los rusos son ambiciosos. La mitad de Rusia odia a Putin. Y así con Venezuela. Porque en Venezuela la vieron fácil. Y quieren hacer lo mismo con Chile. Y lo están logrando. Desmembrar el país. Nosotros vamos a quedarnos aquí. Tal cual. De aquí no nos mueve nadie. Porque son vecinos nuestros los hueones. No. Están cagados del cerebro. Yo no los pesco. La crisis sacó la cresta con Dak. Que en paz descanse. Para decirles la hueá. Y no pescan. Que se pudran en el demonio. ¿No? No entienden nada. No entienden nada. No entienden nada. No entienden nada.